Música ¿Qué tal amigos? Bendiciones para todos, bienvenidos a un video más de mi canal en Sin Estuardo Aquí nos encontramos nuevamente con Catalina ya que venimos a ver como finalizó lo que es el levantado del corredor de Lolita Ya que pues ahí suscriptor pidió a que él quería ver como había quedado ya pues el corredor verdad, ahorita le vamos a enfocar Estamos aquí que a punto de llegar donde Lolita verdad, para que ustedes vean Ahí me acompañan nuevamente Catalina y Emerson Hola Diego Hola Buenas Ya estamos afuera, ya estamos afuera les digo yo A ver, por favor A ver ustedes como quedó ya todo verdad Permiso Adelante Ese sí como ha quedado, miren A ver, a ver Dicieron eso Aja, a ver ¿Dónde quedó fijo eso? Sí, ese sí quedó ahí, ese lo tuvimos que eliminar porque no... No sé como dijo el albañil que solo ellos le entienden Solo ellos le entienden Aquí les faltó todavía la de las gradas, ¿verdad? No alcanzó el bloque Aja Ese, tuvimos que comprar otros 20 porque no sé como... Ahí viene el señor que explique porque ya gracias señorita Ahí viene el jefe Ah, ya Pues ya para las gradas ya no nos alcanzó porque... O sea que solo hubieron dicho de tres señor O sea que solo iban a pasar que yo creo que... Este y esta Y aquí va a ir la solera Pero... Después me dijo que él, ¿dónde te ha llegado Río? Pues vete que aquí le dije yo Vaya, si lo dejamos aquí en ese por un poquito así Se te va a llenar otra vez adentro Ajá, yo digo que la solera va a pasar por aquí ¿Aquí? ¿Aquí va a pasar, ve? ¿Así lo pidieron? Ajá, aquí va a pasar la solera Entonces me dijo que él, ¿no tenés ahí para otro bloque? Así le dejamos de una vez, me dijo Pues bien, ya que estamos aquí le dijimos Entonces fui a comprar otra vuelta De bloc, de puro bloc Entonces la solera se fue hasta aquí Entonces ya pasó este de largo No, que esto no iba a pasar de largo Se te iba a quedar así como este, ve Ah, ya entiendo Ajá, esto iba a quedar así como este ¿Qué te de aquí? No iba a pasar de largo Esto Lo que fallamos fue que se hicieron mal los cálculos, ¿no? Ajá, pero como ahí el albañil va Yo no pedí a él, ajá Sí, ajá Sí, ajá Pero gracias a Dios que ya se le va a salir Ya, ya quedó ya calidad Entonces ya más después y despacio Vamos bien Sí, primeramente Para las grasas ahí Ajá, pero Sí quedó bueno Ya bueno para entrar así dentro Sí, ajá Ahí Ahí, ahí Dejamos costar Ajá Ok Aquí quedó bastante alto ¿Ya? Sí, ya ¿Ya los tengo preparados algo también? Sí, mira Vea, yo me meto Ajá 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 Que ve Vea, aquí también te voy a llenar Sí, para rellenar el relleno Sí, para rellenar el relleno Aquí va a quedar, vea Aquí vea Ajá Ajá Sí, aquí es bastante tierra que van a echar Sí Sí Se va como una palanganada, una camionada pues Porque es hasta aquí, entonces este es el que va a quedar así arriba del piso Ajá No que lo iba a dejar aquí al rostro de este, vea Sí Pero ahí me preguntó después de él, me dijo donde aquí le... ¿Y cómo le vamos a hacer ahí para, como la puerta también le vamos a hacer? Ah, sí, ese es otro, otro trabajo también, sí Para que si se llena, si se llena acá se va a quedar ahí Ajá Realmente que le hagan una bajada, va Ajá Y no cerrar por aquí Sí, va Pero quedaría bajo aquí, vea, para entrar hay que agachar porque va a quedar bastante alto Son dos bloques, creo que se va a rellenar Sí, que va a estar ahí Ajá Así es donde quedó el levantamiento del corredor, ¿verdad? Así que pues se pidió un poco material porque no estaba provisto pues el otro, la aislada Ajá, la otra aislada que pasara de largo Ajá Porque fue que la albañela así vio la... Sí, así dio pues Ajá Ajá Porque si nadie te hubiera comprado todas las aisladas Sí, pues ajá Pero no creo que... Sí, gracias a Dios que así... Ajá Pues ya fue poco pues porque si así como hubiera tenido yo como para pagarle al bañil Ya para comprar material no me alcanzaba De todas maneras ahí hubiera estado entretenido pues en eso Ajá Entonces cambio ahí ya no porque entonces la mitad y la mitad ya es... Ya es bastante Ajá 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 El... Así que ahí... Ajá 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 25 Ajá 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 para que no llore el agua por el lado de atrás, porque ya si sube bastante, entonces cuando sube adelante del piso ah si quieres pegar la parte de atrás para que no entres el agua si, con el resto de los tres cuartos de la bolsa que me sobró allí, fue del cemento y la varilla que me sobró este lo bueno pues que sobró porque es muy fuerte al que falte va ajá, con eso si me quedo cabal, solo con los bloques dijo que cuando fue aquel fue que no me dio bien los el presupuesto, ahí falló un poquito, pero si ahí salió todo bien si eso fue bueno, si yo al lado atrás si le quería echar hierro, pero yo no, bueno ven para acá, entonces dije no voy a esperar mejor porque no voy a hacer que porque también van a decir algo, no van a hacer para acá, entonces se lo voy a echar allá atrás porque traigo bastante al repello y si he querido también repellar aquí porque ahí he tenido material, nueva arena, arena para repello y arena para construir aquí entonces por eso dije voy a esperar mejor que vengan y les puedo avisar si si esta no quiero venir ayer, pero en eso también, estamos un poco, quitamos todos ya no podemos venir, y hasta hoy lo podemos echar siempre gracias ahí a ustedes y gracias también a esa persona que nos echó la mano ahí o sea nos apoyó con eso, siempre le agradecemos y gracias a Dios también que Dios siempre lo cuide por ahí donde sea, donde quiera que esté y siempre gracias también a ustedes, por entremedio de ustedes, llegó esa ayuda también si, si, siempre así pasa que pues hay otros canales que también son intermediarios de uno entre canales, nuevamente agradeciendo a este suscriptor por la comida que me ha tomado y pues ahí como pueden ver ya, ya levantaron el corredor ¿verdad? solo falta pues rellenar la agenda si, con tierra, no es que vamos a poner selecto ¿verdad? si, con selecto va a ser para rellenar ¿verdad? hay bendiciones para todos, para todos, no se que quiere decir Catalina para finalizar ahí el video ajá, pues aquí también por estar agradeciéndoles siempre por estar ahí pendiente con los videos y también aquí a Lolita que nos tiene preparado algo ¿no? si, si, si se gusta pero vamos a continuar en eso como en el canal de Lolita ¿verdad? en el que ella preparó si, claro así que bendiciones para todos y hasta la próxima adiós, adiós, adiós adiós